Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es momento de hablar del máximo goleador del fútbol paraguayo, del fútbol aní que es justamente un paraguayo Santiago Gabriel Salcedo González que tiene 42 años y se retiró al finalizar este torneo Apertura 2024 donde anotó su último gol con el Danzarín Solda América de Villa Liza y estaremos repasando su carrera deportiva aquí en nuestro país para los que no saben soy paraguayo y entonces estaré mencionando lo que es el máximo goleador del fútbol paraguayo que es Zaza primeramente hablando del primer club el cual lo dio nacer en las formativas que es el club cerroporteño de Barrio Verde de Asunción conocido popularmente como el ciclón de Barrio Verde y también de la subgrana allí disputó 129 partidos y anotó 42 goles a nivel de liga claramente no voy a tomar en cuenta ni Copas Libertadores ni Copas Nacionales y demás el siguiente equipo el cual es del fútbol paraguayo y que defendió es Solda América en donde tuvo dos etapas en el año 2015 cuando disputó un año entero con el cuadro solense y en este 2014 cuando disputó seis meses con el cuadro de Villa Liza allí disputó 93 encuentros y anotó 30 anotaciones o sea hizo 30 goles y en esta última temporada como mencioné no pude encontrar datos de cuántos partidos jugó pero anotó un gol con el cuadro solense y ahí sumando 31 el siguiente club el cual defendió es el club de su padre Libertad el bumarelo el repollero como es conocido popularmente allí disputó 87 partidos y hizo 49 dianas por el cuadro Alvin Negro y allí claramente también ganó algunos títulos así que en Libertad destrozó las redes y pudo dejar su huella para el augurio de los hinchas del Guma de allí pasó más adelante al Deportivo Capiatá al Escobero al Aurea Azul de Capiatá muy recordado a nivel internacional cuando le ganó a Boca Juniors un a cero en la monera considerado el bomboneraso haciendo alusión también a algo parecido que ocurrió con Uruguay ante Brasil en el 2 a 1 en la final del mundo cuando ocurrió el maracanazo el Deportivo Capiatá hizo 52 apariciones con el cuadro unicolor e hizo 23 goles a nivel de liga después más adelante fue al departamento del Guairá específicamente en la capital Villarrica en donde tiene su sede Guaireña Fútbol Club que contrató sus servicios y el cual defendió en 20 partidos diputados a decir una temporada y en ese club hizo 5 goles a lo largo de su estadía en aquel club del Guairá el siguiente club en cuestión y a mencionar es el Esportivo San Lorenzo el Rayadito el equipo de la Ciudad Universitaria que tiene como sede el Gunter Fogel que en donde jugó 10 partidos en primera edición y 3 goles en el equipo a Rayadito hay que recordar también que en Sudamérica como en San Lorenzo jugó la segunda edición a decir la edición intermedia y volvió con ambos clubes hay que decir también que estos goles no voy a tener en cuenta debido a que no es en primera edición y los datos que se tienen en cuenta para el tema de la tabla de goleo histórica a nivel de liga solo se tiene en cuenta la primera edición y por último el rojo mallorquino general al caballero de Juan Ligo Mallorquín es el club en donde jugó en 12 partidos y anotó 3 goles sumando un total en cuanto a goles 156 goles a lo largo de su carrera deportiva aquí en nuestro fútbol y hay que mencionar también que ha jugado en clubes como Banfield Lanús jugó en River Plate jugó en Argentinos Juniors entre otros equipos Newens además de jugar en Europa en algún momento y así conlleva una carrera más que importante además de haber defendido la casaca de la selección paraguaya en donde no tuvo tantos buenos momentos en cuanto a los goles pero ha defendido también la casaca de la selección paraguaya de fútbol ahora mi pregunta es para ustedes ustedes creen que hay un jugador que pueda sobrepasar la línea en los 156 goles a nivel de liga de Santiago Gabriel Salcedo conocido popularmente como Zaza o creen que será duradera su estadía allí en la cima además les menciono dos jugadores que están allí en activo y que están más cerca en cuanto a los goles el más cercano en cuanto a goles es Oscar Tascuara Cardoso con 127 goles que alcanzó la línea de Hernán Rodrigo López en este último torneo apertura 2024 y debería de hacer un segundo semestre histórico en el torneo que lo sube anotar varios goles para intentar alcanzar la línea del señor Zaza debería anotar 39 goles para poder alcanzar sus números así que estoy contando bien porque tiene 127 137 127 a 26 goles debería de hacer para alcanzar la línea 29 goles perdón la línea de Santiago Pagresa Alcedo y después el que está debajo de la lista y también puede alcanzar esos números es Fernando Alqueso Fernández actualmente en Cerro Porteño que ya pasó la línea de los 109 goles según tengo entendido me estarán corrigiendo en los comentarios pero lo que sí este es el video homenaje que se lo merece Santiago Gabriel Salcedo por haber sido una insignia del fútbol paraguayo y el haber roto las redes de todos los rivales que se le presentaban por delante así que espero que le den like a este video que se suscriban y comenten que les pareció la carrera deportiva o futbolística como quieran llamarla del señor Santiago Gabriel Salcedo González conocido popularmente como Sasa eso es todo muchas gracias y será hasta otro video chao 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 Gracias.